La lluvia y una mala construcción ha hecho que el Edificio de Protección Civil Municipal de Guadalupe tenga algunas goteras y la posibilidad de echar a perder equipo de radios, aunque como señaló el director Eduardo Muñoz Franco, ya se está reparando con la póliza de garantía de la empresa constructora y esta no afectará al funcionar de la corporación. Había algunos errores, efectivamente. Tenemos en lo que es el tercer piso, lo que es la cabina de radio, algunas goteras importantes que nos pueden dañar el equipo, tenemos que estar muy al pendiente. En un edificio nuevo no lo podemos permitir. En el aula de capacitación hay algunas goteras que provienen del baño, digamos, de los hombres. Cada vez que abren las regaderas, pues sí hay unas goteras, pero están justamente haciendo reparas en este momento. Y energía eléctrica ya tenemos, ¿verdad? Y vamos poco a poco. Usted sabe que cuando nos aventamos proyectos grandes se ve que el recurso no alcanza y tenemos que hacer un esfuerzo para poco a poco ir solventando esas necesidades. Y sí nos quedan todavía algunas goteras por ahí en el edificio, hablo en esos dos puntos, la caseta de radio, el techo y lo que viene siendo el aula de capacitación. Bueno, esperemos que ya en esa semana quede listo a más tarde de la semana entrante porque, bueno, pues hay que estar supervisando, ¿no? Y cuando ya se transmina de un techo en un edificio nuevo, pues algo va a estar mal. No, eso lo desconozco. Hay una garantía de 100 mil pesos por parte del constructor y se está haciendo uso de la misma. Entonces yo no llevo ese control, ¿no? Eso se lleva directamente por parte de quien contrató, por parte de la fianza, etcétera, con obras públicas. Entonces nosotros solamente señalamos las deficiencias y ellos subsanan esas mismas. Bueno, no, no en sí podría afectar si fueran los dormitorios, es un decir, porque algo que conlleva es el descanso de los bomberos, ¿no? Son muchachos que tienen que tener una condición física excepcional porque su trabajo es muy fuerte, ¿no? Y no dormir, pues imagínense, no, en el área dormitorio estamos bien. El problema es del baño hacia el aula de capacitación y de los tinacos o del techo de la cabina de radio hacia la misma cabina. No es gran cosa, ¿no? Que nos afecte. Sin embargo, bueno, pues nos falta un poquito más todavía. Somos ambiciosos y queremos continuar con este proyecto. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Óscar Hernández.